¿De qué ropa de cama se dice que se va a tirar cuando se amenaza con contar secretos inconfesables? Vamos a tirar de la... Sábana. De la manta. ¿En qué medio de transporte se desplazan los ángeles del infierno? En camiones. ¿En motos? Es lo que ocurre cada vez que Terminator trata de pasar el control de metales del aeropuerto. Pues cuando pasa el PETA. El PETA. ¡No! ¡Ah! Cuando pasa el PETA. Oye, aplaude. Bueno, vamos a ver. Pero ¿de qué hacen ahora los PETA que pitan? ¡Ah, coño, hostia! ¡Qué pita, qué pita! O sea, ¿qué le echan a los PETA si pitan? Yo no entiendo. ¿Alguna vez te ha pasado que pitanse en el aeropuerto? Cuando fuiste al Conquistar, ¿daste en aduana o...? Guau, bastante. Bastante me costó salir de la República Dominicana. ¿Pero qué pasó? Pues no sé, que me verían cara de golfo. Pero fue en el Caribe, en Madrid y en Bilbao. ¿En las tres? ¿En las tres? ¿En las tres? ¿En las tres? O sea, da igual, Guardia Civil, que policía caribeña... ¡Qué bueno que pasaron por ahí con el perro paseando! ¿Todos te paran? Todos, todos. En el parque vas paseando y los perros de los vecinos te paran también. Detrás. ¿Un líquido que en la iglesia ves? Vino. En realidad es que no es para beber. Lo de las lentillas. ¿Cómo? Para el bautizado. El agua. Bendita. Mira, con la cara del papa se vende ahora, Francisco. Embotillada, ahí la tiene. Si queréis limpiaros las lentillas con agua bendita, oye, pues vais a ver, vais a ver como Dios. ¿No? Sería el... Ahora, ¿qué se narra? En Murieron con las botas puestas, protagonizada por el polifacético, Errol Flynn, mírolo. ¡Duelo, piero calzado! A ver, a ver, a ver. Errol Flynn, yo dije aquí que era un gran actor de Hollywood, que se hizo también famoso porque en sus fiestas, en su mansión, tocaba el piano sin manos. Esto ya lo hemos contado varias veces. A los hijos de rock'n'roll, yo les enseño a cantar. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Way! ¡Way!